Hermosa Oye, Teddy, listo Entré Ya estamos a punto de empezar ¿Soy bonita? Gracias por los hard time ¿Y les digo otra cosa? ¿Por qué habrá hecho eso? ¿No sabes? No lo conoces ¡Adiós, bebé! ¡Auxilio! Estoy tan feliz Yo soy más girl ¡Los amo a todos! ¡Amigos! Pero todos quieren saber cómo me veo ¡Suscríbete al canal! Gracias.